Capricornio, Tarot, vamos a ver esta semana qué es lo que trae el destino para ti, para que estés preparado. Es una lectura general, ¿no? Hay que saber escuchar muy bien lo que nos quieren decir a nosotros. ¿Listo? Al final responderé preguntas consigo, ¿no? O déjalos en los comentarios. Trataré de leerlo apenas pueda. Signos zodiacales e iniciales. Aries, signo principal que puede estar pensando en ti. Ascendente Venus o lunar o solar. Tauro. Y finalmente, Tauro otra vez, finalmente Capricornio igual que tú. Once días después de este video, este número también representa la estabilidad. Veo que será una semana más tranquila para ti y una semana con muchas cosas nuevas. Iniciales. Puede coincidir con el nombre. Ahí se ha repetido una inicial. Mira, voy a darte otra. Puede coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual usted vaya a hablar, vaya a tratar, se vaya a acercar, vaya a ser importante o probablemente viene hacia ti. Ten presente las iniciales. También pueden ser las tuyas. En este caso, te mandan a decir, si son las tuyas, que te escuches a ti mismo, que en el fondo sabes qué debes hacer. Vámonos con un mensaje espiritual de los ángeles. Abro portales ahora mismo para que ángeles y arcángeles se manifiesten y me regalen un mensaje espiritual para todos ustedes que están aquí buscando una guía. Ahí está. Mira, mi querido Capricornio, ya supera las dificultades, ¿no? Dice el arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás. Ya has superado todos los obstáculos. Empiezas a coger vuelo por fin. Empieza todo a destaparse, las puertas a abrirse. Esa mala racha se queda atrás. Para muchos el año no ha empezado todavía porque se sentían un poco opisionados, agotados, como que las cosas no fluían. Bien, definitivamente esta es tu semana. Bendito sea mi Padre Celestial, ¿sí? Porque te estará dando la oportunidad de tomar un vuelo nuevo. Así que, bueno, aprovechemos las oportunidades y vamos para adelante. Para atrás se asustan, para atrás no hay que mirar. Hay que mirar siempre hacia adelante, ¿no? ¿Qué sale a tu favor esta semana? Veámoslo. Ahí está. ¿Qué sale en tu contra esta semana para que estés prevenido, Capri? Ahí está. Bueno, dos cartas opuestas, ¿no? La carta de la justicia divina, que es lo que te estoy diciendo. Las dificultades, ya lo peor pasó en este punto y en este momento de tu vida. Lo que viene son cosas nuevas, bendiciones, directrices nuevas que hay que saber aprovechar. La carta de la justicia divina, las cosas se ponen en orden. Lo que no veías que se solucionaba por fin empieza a tener solución. Así que, simplemente queda tomarlas, tomar las oportunidades porque estarán sobre la mesa. Justicia, se sabe la verdad. Tú tenías la razón. Alguien admite que se ha equivocado. Sí, alguien admite que tú tenías la razón respecto a una situación específica. Te entregan algo que te debían, te pasan algo que tú merecías. Definitivamente, la justicia habla de algo que tú mereces o algo que te corresponde. Estará ahí para ti. ¿Qué sale en tu contra? La pelea y la discordia. Capricornio, por favor. Pero es un signo un poco impulsivo. No digo que todos, sino que algunos. Capricornio es el típico signo que se defiende. Y en este caso específico, dice, esta semana alguien va a estar intentando de una u otra manera, con sátiras y demás cosas, tratar de sacarte la rabia, tratar de enojarte, tratar de que tú te enfades, tratar de hacerte estallar, de hacerte explotar, tratar de que ustedes dos peleen o que todo el mundo pelee contigo. ¿Qué es la recomendación? Pues no dejes que esto pase, ¿cierto? No dejes que esto pase. Trata, por favor, de evitar al máximo esto. Trata de meterte en tu vida, en tus cosas, en lo tuyo. ¿Sí? Caso omiso a la demás gente, que cada quien viva su mundo. Vos no tenés por qué estar pendiente del mundo de los demás. Si se te vienen encima, normal. Para pelear se necesitan dos. No hay peor ofensa para la gente que lo que tú le dijiste no les respondas, ¿no? Para que lo que él o ella te dijo tú no les respondas. Que te están insultando, no les respondas nada a esa persona. Créeme que se quedará pensando toda la noche, todo el día, ¿por qué no le respondiste? Y eso le dolerá un poco más. Sé indiferente a estos obstáculos. Definitivamente es el mensaje final. Una semana próspera. Vuelvo y lo repito. Una semana próspera. Una semana donde definitivamente habrá prosperidad. Donde habrá abundancia. Una semana donde todo brilla nuevamente. Donde habrán reconciliaciones. Donde definitivamente lo que estaba quieto. Lo que estaba opaco. Lo que estaba un poco quedado. Empieza a moverse. Donde Capricornio, que este estuvo aquí representado en el tarot. Tendrá sobre su mano y sobre su pierna. Lo que quiere. Lo que le gusta. Lo que merece. Donde Capricornio estará reflexionando mucho respecto a lo que vivió la semana pasada. Y sobre todo en el amor. Porque alguien que quizás no se portó de muy buena forma. O hizo algo que no te gustó. Pudiera estarse disculpando. Definitivamente hay alguien que no te quiere perder. Y créeme que hará hasta lo imposible para lograr volver a estar contigo. Repito. Reconciliaciones ya sea amistosas, familiares o laborales. Pero yo veo reconciliaciones. Mensaje final. El cuatro de espadas. Trata de no sobrepensar las cosas. Trata de solo pensar en ti. Ahí te lo dejo. Ahí te lo digo. En el amor. Solteros y solteras. Comunicación full. Comunicación full. Noche, día, mañana, tarde. Llamadas, fotos, demás. O sea, yo veo personas que vienen hacia ti. Comunicaciones. Gente hablando, charlando. Diciéndote una cosa. Diciéndote otra. Definitivamente se activa. Yo puedo decir. Capricornio se activa. Y me encanta decir esto. Porque espero que así sea fielmente. ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo fuerte. Es un signo pesado. ¿Sabes? Que quizás por eso es que a veces no se le dan las cosas como quiere Capri. Porque a veces es muy terco. Capricornio es igual que Leo en cuanto a fuerza, ¿no? Y a veces quizás quiere todo ya. El mismo destino le enseña a Capricornio a saber esperar en el tiempo divino, ¿no? Mensaje final. 10 de Eváculos. Veo ciertas mudanzas, trasteos y demás. O quizás significa movimientos dentro de casa. Esto sí trata de mover las cosas o cambiarlas de lugar para que la energía cambie un poco. Ya que te está empezando o te empezará a ir bien esta semana. Bueno. Si te interesa alguien en este momento, hay que actuar. Hay que hacer. También hay que demostrar. No todo hay que dejárselo a la otra persona. Cometemos el fuerte error de creer que por ser mujeres el hombre tiene que hacerlo todo. O por ser hombre la mujer tiene que demostrar todo. No. No se trata de género. No se trata aquí de quién tiene qué. No. El amor es un 50-50. Sí. Independientemente si es una relación de dos personas del mismo género. Bueno. No importa. ¿Listo? No importa. Porque para Dios y para mi Padre Celestial, después de que haya amor, créeme que no interesa. Lo que Él siempre ha mostrado o nos ha mostrado a nosotros es que debe ser un 50-50. ¿No? Eso es lo que te transmiten hoy. Debe ser un 50-50 y si tú le exiges a la persona es porque tú también tienes que darle el 50. ¿Listo? Si tú no das para darle el 50, entonces no exijas. Discúlpame que yo te diga eso. Pero así es como yo lo veo. La carta del diablo. Muchas tentaciones. ¿No? Y tentaciones fuertes tanto para ti como para la otra persona. Porque esta carta me puede estar representando traiciones. Por otro lado, pasiones con otras personas. Y por otro lado, coqueteo. El diablo es la carta tuya en el tarot. ¿Y esto qué quiere decir? Capricornio tendrá el control de esta situación con la persona que a ti te gusta y te agrada o que están en una relación abierta. Pero como tendrás tú el control ahora, trata de que las cosas se nivelen un poco. Porque de lo contrario, mi querido Capri, la próxima semana quien tendrá el control será la otra persona. Haz de copas. ¿Qué quiero traer a colisión aquí? El mago está en el centro. Mira esto. El mago está en el centro. Es la carta del hacer. La carta que te dice que todo está realmente en tus manos. Por un lado está la carta del amor. Que es el de copas. Y por otro lado está la carta de la pasión y la lujuria. Con esta persona pudieras conseguir las dos cosas. ¿De quién depende? De ti. Netamente. ¿No? Si yo le exijo a la otra persona, yo tengo que dar un 50. Pero si yo no doy mi 50, yo no puedo exigir lo mismo. Algo importante, hay una comunicación pendiente, ¿no? Y hay que hablar con madurez. Y en este caso tiene que ser Capricornio quien promueva esa comunicación. ¿Por qué tú? Porque eres la persona más madura. ¿Y por qué tú? Porque eres la persona con más fuerza energética. Eres tú quien debe hacerlo. La torre. Porque si esta comunicación no se da esta semana, la otra, vuelvo y te lo repito, la otra persona tendrá el mando o tendrá la energía más fuerte en sí y las cosas no podrían resultar de la mejor manera. Parejas. Seis de báculos. Me encanta. Me encanta. Han aprendido. Han aprendido. Se comportan diferente. Actúan distinto. Tienen planes nuevos. Situaciones positivas. Son más tranquilos. Confían más el uno del otro. Llevan un ritmo de vida mejor. Me gusta. Esperan explicaciones, ¿no? No se ponen de locos ni locas pensando cosas que no son. Y es como debe ser. Hay que preguntar antes de. Mensaje especial para las parejas. Perfecto. Sigan así. Dice, si esta no fuera la persona correcta, no estaría en tu vida. Ponte a pensar eso. El amor se transforma, ¿no? Nunca es el mismo. Así que no digas, ay, pero es que tú antes no sé qué. Tú antes no. El amor se transforma. Y cada etapa del amor es diferente. Así que, por favor, vívanlo. Exes. Bueno, te ha estado mirando, ¿no? Te ha estado mirando. Le han estado contando cosas tuyas. Una mujer le ha estado contando cosas tuyas. Y dice que le molesta mucho lo que tú has dicho de él o de ella. O es que esta chica le ha contado cosas de pronto de muy mala manera. Sobre todo si esta persona es del elemento fuego. Dice que por eso es que esta persona por ahora no se contactará. Por ahora lo único que esta persona ha pensado de ti son cosas negativas. Y se ha sentido un poco triste por las cosas que esta chica dijo que tú habías dicho. En resumidas cuentas, no veo posibles retornos ni regresos. Sobre todo si se trata de una expareja del 2020 o del 2021. Bueno, y si es alguien del 2022, sí hay más probabilidades de que la situación mejore a fin del mes de marzo. ¿Listo? Si te gustó esta lectura, dale like. Te veo la próxima semana. Te quiero mucho. Chao, chao.